Esto, no lo sabías, los hombres más fuertes de la historia. Brian Shaw terminó 5 veces entre los 3 primeros puestos de la competición del hombre más fuerte del mundo. Fue ganador en 2011 y 2013. Tiene registros de 442 kilogramos de peso muerto y de 510 kilos en peso muerto con neumáticos hammer, con correas. Leonid Taranenko. Taranenko estableció el récord mundial de levantamiento de pesas, 226 kilos, y total, 475, en 1988. Estos récords nunca se han batido desde entonces. Debido a la reestructuración de las clases de peso por parte de la Federación Internacional de Alterofilia, los registros de Taranenko ya no se pueden romper oficialmente. Pero hasta ahora nadie ha superado estos pesos. Si es difícil hacer press de banca con 6 discos, imaginate levantarlos en press militar. Andy Bolton fue el primer hombre en la historia que logró levantar 1000 libras, 454 kilos.